Hola, bienvenidos a SocialArte. Me he mudado de estudio a uno que tengo aquí mismo en mi casa que pronto se los voy a estar enseñando y quise hacer este video con un nuevo look, que en verdad no es nuevo. Yo empecé haciendo todos los videos así, bien peinadito como estoy ahora. Y eso tiene una razón de ser. Hoy les quiero enseñar cómo hacer fotografías de estudio en cualquier parte. ¿Quieres saber cómo? Bueno, entonces no te separes. Bueno, después de dos años ya utilizando barba, he decidido quitármela. ¿Qué opinan ustedes? ¿Mejor con barba o sin barba? Pero el propósito de este video es completamente diferente. No es para que me digan si me veo bien o me veo mal, sino más bien para explicarles a ustedes cómo lograr una fotografía de estudio en cualquier lugar. Porque sí, lo ideal es tener un estudio bastante grande donde uno puede hacer la fotografía. Pero vamos a estar claros, la mayoría de las personas, por lo menos más del 95%, no van a tener acceso a ese lugar sino mucho tiempo después. Ya que es bastante complicado tratar de mantener un local comercial justamente cuando estamos arrancando. Entonces toca improvisar en pequeños lugares que podamos tener en nuestras casas o inclusive en el lugar de trabajo o la vivienda de la persona que vayamos a fotografiar. Entonces el reto es cómo lograr un trabajo consistente y que se vea profesional independientemente de donde estemos. Y sobre todo, que lo podamos hacer en un espacio reducido. Pero no te preocupes, hoy te enseño de una manera muy sencilla cómo lograrlo. Pero no perdamos más tiempo, vamos directamente a enseñarles todos los equipos que voy a usar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, como pueden ver, estoy aquí en la sala de mi casa. La distancia es bastante pequeña, pero esa es la idea. Enseñarles de que podemos montar o dar la impresión de un estudio profesional en donde sea. Como mucho, tendremos entre 4 y 5 metros de largo para poder hacer la foto y unos 2 metros, 2 metros y medio de ancho. Como es lógico, no voy a mover ningún mueble porque la idea es que ustedes en cualquier espacio puedan montar ese estudio. Pero bueno, déjenme enseñarles entonces cómo monto yo ese estudio. Bueno, aquí tengo la base del X-Drop. Fíjense, se monta de una manera muy sencilla en forma de trípode. ¿Ok? Aquí tiene arriba 3 agujeros donde van las 3 varillas que van a sostener la tela. Lo ponemos de esta manera. Si se fijan, esto tiene una muesca que me indica que solamente puede ser colocado de una forma, así no nos equivocamos. Entonces colocamos rápidamente los de la parte superior. Y enganchamos de manera idéntica la parte inferior. Lo que queda entonces es extender los brazos. Podemos empezar por uno de los extremos o por el centro. Como ven, se salió el de este lado, pero no importa. Lo volvemos a colocar rápidamente y extendemos. Es bastante sencillo de armar, pero agarra suficiente espacio. Si queremos recortar ese espacio, es sumamente sencillo. Podemos subir aquí. ¿Se dan cuenta? Para reducir ese espacio. Y lo que hacemos es disminuir la extensión de esta pierna. Y fíjense que agarra mucho menos espacio ahora y sigue igualmente estable. Y como pueden ver, se logra un fondo perfecto que estoy utilizando en un espacio bastante reducido. Y lo que toca ahora es hacer esas fotografías. Bueno, ya hemos montado la luz principal que hemos tenido que cambiar el modificador que en principio quería trabajar con el Beauty Dish de Manny Ortiz porque me fascina, pero era demasiado grande y contaminaba mucho el fondo que está relativamente cerca al sujeto. Está como unos 60 centímetros del sujeto. Si lo alejara más hubiese sido más sencillo, pero bueno, la idea también es trabajar con un espacio pequeño. Ahora bien, este sujeto es mi hermano perdido, que me va a servir a mí justamente para ubicar la luz. Recuerden que una de las cosas más importantes al momento de iluminar es la dirección de la luz. Porque es la que va a determinar no solamente dónde está el brillo, sino también dónde están las sombras, que son las que al final nos van a dar la posibilidad de visualizar volumen en nuestra imagen. Y esa es la razón por la cual utilizar el rostro de un maniquí. Justamente para que ya al momento de ustedes hacer la foto, bueno, sencillamente lo que tengan que hacer es el posado. Esto, hasta inclusive para hacer fotografías fuera, para otras personas, que ustedes puedan establecer el esquema de iluminación de manera previa, es ideal también. Lo único importante es que tengan dónde soportarlo y que esté más o menos a la misma altura. Y mirándose a la cámara, si van a hacer fotos así, de manera que sepan exactamente cómo va a quedar ese esquema de iluminación. Entonces voy a apagar rápidamente la luz del video y voy a prender la luz de modelado del FJ80 para que ustedes vean cómo funciona. Si ven un cambio de la temperatura del color, obviamente porque esta es mucho más cálida de lo que es y además que estoy también subexpuesto, que lo que nada más necesitamos es establecer dónde van a caer las luces y las sombras. Bueno, ya sabiendo dónde están, lo que me queda es hacerme el retrato. Bueno, después de bastante trabajo, nunca me había hecho un autorretrato y entiendo por qué no me lo había hecho. He tenido que jugar mucho con las luces y saber dónde las quiero para poder obtener el mejor resultado. Pero bueno, gracias a Dios tenía el maniquí que me podía ayudar y con eso establecer dónde quedaban las sombras y las iluminaciones. Con la diferencia de que yo tengo unos párpados quizás un poquito más pronunciados y tuve que luchar un poco con la sombra de los ojos. Bueno, empecé por una iluminación tipo Rembrandt que me parecía muy dramática para hacer un retrato más editorial. Entonces cambié a esta iluminación que es más tipo clamshell. Voy a empezar con la iluminación de arriba nada más, después tengo una iluminación de abajo para terminar de rellenar y por último tengo también una iluminación de fondo. Entonces yo voy enseñándoles la foto una a una para ver cómo construí el esquema de iluminación. ¿Y cuál es la foto más importante? La primera, la que me va a determinar de que nada de la iluminación que estoy utilizando ahorita para grabar el video está afectando. Que solamente la luz del flash es la que entra dentro de la ecuación. Entonces estoy trabajando con una apertura de 5.6, el ISO en 100 y la velocidad 1 sobre 200. Eso que me va a permitir anular completamente la iluminación que hay aquí y establecer una foto negra. Entonces vamos a hacer esa foto primero y para eso voy a desconectar lo que es el sistema de radio de Westcott. Bueno, como pueden ver el resultado es una imagen negra. Por lo tanto ya estoy seguro de que lo único que va a entrar dentro del esquema de iluminación son los flashes que ya puse aquí. Ahora vamos incendiendo uno a uno para que ustedes vean la diferencia de estar sumando todas estas luces. Y aprovechándonos del 85 milímetros que estoy trabajando, que encierra bastante el encuadre y me va a permitir poner la imagen sin que se vean ninguno de los modificadores. Y de paso encerrándome dentro de lo que es el fondo, logrando ese retrato editorial que estoy buscando. Ok, entonces vamos a enseñarles una a una esas imágenes. Bueno, como pueden ver tengo el teléfono en la mano justamente para saber que tengo un buen encuadre como les dije al inicio y de paso establecer cuáles son los parámetros con los cuales voy a hacer la toma. Si se fijan, no sé por qué Carrizo cuando abro la aplicación en el iPhone directamente lo pone en modo programa. Entonces lo vamos a poner de modo manual y ya aquí tengo el control total. Fíjense que yo puedo modificar lo que es la velocidad, el ISO y no puedo modificar la apertura porque justamente este lente que tengo aquí es un lente que puedo ajustar la apertura en el I. Bueno, si lo quisiera poner también desde la aplicación tendría que ponerlo en la función de A, ¿no? Pero mientras tanto yo creo que como esto es suficiente. Entonces aquí ya puedo hacer la toma ya directamente. Ya tengo desconectado lo que es el flash B y el C y solamente va a disparar el A. Entonces vamos a hacer esa foto. Se me ha olvidado decirles, también tengo el temporizador activado de manera de poder esconder el teléfono al momento de activar. Entonces vamos a hacer la primera foto. Y vamos a visualizar esa imagen. Si se fijan, tengo ya el catch light. Me gusta la imagen como está quedando, pero el fondo queda bastante oscuro para mi gusto, ¿no? Y de paso, por tener yo las cejas un poquito pronunciadas, también genera bastante sombra. Pero bueno, vamos a ocuparnos primero de separarme del fondo. Y para eso tengo un flash atrás que me va a permitir a mí iluminar ese fondo y que pueda separarme como ya les dije antes. Entonces vamos a prender ese segundo flash. Tonto, retrato asistido. Tengo a Jesús allá atrás activando el flash para no moverme yo. Entonces nada, vamos a hacer ese segundo disparo. Y bueno, como pueden ver, el golpe de flash es bastante fuerte y un poquito exagerado. No lo quiero tan fuerte, pero yo lo puse así a propósito. ¿Por qué? Porque quiero trabajar con geles. Voy a aprovechar de que ese fondo es gris concreto y entonces pintar de color ahí es bastante sencillo. Vamos a pintar de azul primero que nada. Y para eso, este kit creativo que tiene la gente de Westcott para el FJ80, que es el que estoy utilizando atrás, es maravilloso. Se lo pongo. Y listo. Vuelvo a agarrar mi teléfono y hacerme la foto. Y si se fijan, está bastante iluminado el fondo. Ahora, yo no quiero que esa luz, como lo están viendo aquí, déjenme ponerlo en el teléfono, está como esparciéndose por todos lados. No quiero que haya un degradado un poquito más acentuado. Entonces, ¿qué debo utilizar? Un grid, que también es bastante sencillo porque viene en formato de imán. Lo acabo de ponerse aquí atrás y me salgo de aquí de la aplicación de la visualización de la foto y vuelvo a tomar otra foto. Y ahora me gusta muchísimo más. Ya tengo el fondo como lo quiero, ya tengo la luz superior, pero tengo ese problema de que todavía veo los ojos un poquito oscuros y me gusta muchísimo la iluminación de clamshell, de manera que yo pueda tener también un ligero brillo abajo. Y para eso, tengo este otro modificador, que es obviamente un strip bastante pequeño de 1x3, que es maravilloso. Que no solamente me va a rellenar la sombra, sino que me va a generar un brillo adicional en el ojo. Entonces, le voy a decir a Jesús que prenda ese tercer flash. Y vamos a hacer esa foto. Bueno, ya lo que queda entonces es probar con diferentes poses a ver con cuál me quedo, ¿no? Esto, de verdad, que para mí ha sido un experimento difícil porque el autorretrato no es lo mío. Me encanta estar detrás de la cámara al momento de retratar. Cuando estoy grabando videos no tengo problema, pero para hacer retratos ya me siento un poquito más incómodo. Pero bueno, no importa, vamos a divertirnos un rato y vamos a hacer algunas fotillos más para ver qué tal quedan. Una cosa que es importante en este esquema de iluminación es que la luz que vamos a utilizar de relleno, o sea, la de abajo, no compense completamente las sombras, o sea, que no las desaparezca. Ustedes necesitan sombras para tener volúmenes. Si ustedes se fijan en la foto que me acabo de tomar, abajo del cuello, sí, hay una densidad menor de la sombra, pero la sombra sigue existiendo y hace falta. Habiendo dicho esto, voy a seguir con los retratos. Como es tan sencillo, vamos a cambiar el color del gel, ¿verdad? Porque ya trabajamos bastante con el azul, vamos a probar con el rojo a ver qué tal se ve. Les repito, esta es la ventaja de tener algo que es gris y que podamos pintarlo de color de manera tan sencilla, ¿no? Entonces, vamos a unir aquí y ya con esto. Ok, ya puse el gel rojo. De verdad que podemos utilizar cualquiera de ellos que tiene este pack. Es bastante sencillo, como acaban de ver, y vamos a hacer esa foto. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a concluir. Definitivamente hacer una fotografía que parezca profesional, aunque el modelo en este caso no lo era, es bastante sencillo si tenemos las herramientas adecuadas. Contar con un fondo, a mí me encanta este, ustedes pueden escoger obviamente el que ustedes deseen, pero el poderlo montar de una manera sencilla sin tener que estar llevando parales adicionales, sino que tenga la estructura, definitivamente es una gran ventaja. En su página web, estoy seguro que van a conseguir una infinidad de diseños que les van a encantar. Otro tip importante que les deje también durante este proceso fue que si tienen la posibilidad de tener la cabeza de un maniquí, que les puede servir también de práctica al momento de ustedes que vean hacer fotografía, porque llega un momento que la familia sale corriendo cuando dice, alguien quiere tomarse una foto, entonces ya tú tienes el maniquí allí que te puede servir y que nunca se va a quejar. Y que además te va a dar la posibilidad de jugar con diferentes direcciones de luz, potencias, en fin, experimentar que de eso también se trata la fotografía. Pero bueno, también quiero saber la opinión de ustedes, ¿qué les pareció esta sesión de autorretrato? ¿Cuál fue su foto favorita? No dejen de escribirme allá abajo en la caja de comentarios que ustedes saben, los leo y los respondo todos. Se me había olvidado. Vamos a estar haciendo un workshop en vivo en Asturias, para el 26 de enero, y es totalmente gratis. Si quieren asistir, solamente tienen que ir al enlace que tengo ahí abajo en la descripción del video. Para las personas que no estén en Asturias o que no se puedan acercar por allí, vamos a tratar de hacer esa transmisión en vivo. Pero bueno, me encantaría saludar a la mayoría de ustedes. Así que si tienes la oportunidad de acercarte, no dejes de ir. También quiero aprovechar de que si has hecho una sesión de autorretrato y la quieres compartir conmigo, no dejes de etiquetarme en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Y como siempre, señores, muchísimas gracias por atreverse y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!